Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblox sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Qué pana chavales, cómo lo llevamos Madre mía, madre mía, qué facherito Oye, podéis poner el traje de Papá Noel o algo, ¿no? Más navideño Hola Lenita, hola Lenita, hola Lenita Vaya tres, vaya tres Hombre Meli, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? Hombre Manolillo, gafas nuevas, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta tu estilo ¡Feliz Navidad! Bueno chavales, pues ya tengo a todo el mundo saludado Y aquí hemos venido hoy A por unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos lío Que en esta actualización, chicos Tenemos códigos de nuevo Bueno, va a haber cuatro códigos nuevos ¿Vale? En esta actualización Y además hay cinco códigos secretos En los nuevos niveles, ¿vale? Yo como siempre me quedo aquí Yo no voy a llegar a los nuevos niveles Pero si llegáis, que sepáis Que ahí tenéis cinco códigos extra, ¿vale? Así es venga chavales Vamos a poner primero Para canjear los códigos de este juego Tenemos que ir aquí a códigos de canjear Y aquí es donde tenemos que poner Los códigos del juego, ¿vale? El último código que ha sido publicado Es este Regalos Ya sabéis, chicos Que con estos códigos conseguimos skip gratis Vale, ahora mismo tengo 38 Pues con este código tendré 39 Le damos aquí a tranquilo Y skip 39 conseguido Chicos, estar atentos al canal Porque el día 25 de diciembre Publicarán un código El 28 de diciembre Publicarán otro código Y el día 4 de enero Publicarán el cuarto código De esta actualización, ¿vale? Así que no os preocupéis, chicos Que en este canal Voy a traer siempre videíto Y vais a tener los códigos Siempre, 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 siempre Así que nada, chavales Hasta aquí con el vídeo de hoy Voy a dejar un par de visitos más por ahí Para que sigáis viendo el vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo códigos de Linatico Sobi Tienes que darle un like al vídeo ahora mismo Y suscribirte al canal Que es todo gratis Y así, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós